Hola amigos, ¿Quieren curar su mal de orin? Pues aquí les dejo este remedio casero. Tómense una cerveza completita, así de un jalón y su mal de orin desaparecerá. Este es un remedio casero para cuando tenemos ese malestar, que es el mal de orin, nos tomamos esta cerveza y el mal desaparece. Gracias. Gracias.